En realidad no es una demanda, porque para tener una demanda uno tiene que tener reivindicaciones precisas. Es la expresión del malestar de una Argentina que está muriendo. Por ahora no hay una sola representación, no hay un significante vacío en mis términos del discurso opositor. Está tratando de hacerlo vía la oposición a la reelección y otras fórmulas similares. Pero todavía no ha plasmado en un discurso coherente y no sé si va a plasmar. El 7 de diciembre va a ser un momento de definiciones radicales para el país. Clarín dice que no va a pasar nada, pero yo creo que va a pasar todo. Y el 8 de noviembre va a ser un intento de la oposición, quizás el último intento de presentar un discurso alternativo. Las demandas no son demasiado nuevas. Las demandas son las que han existido a partir del 2001 con la crisis que sacudió al país en esos años. Hoy día lo que estamos viendo es que se necesita una profundización del modelo. Ahora esa profundización exige que se avance en una ruta que ya se ha emprendido. Es decir, yo no veo tanto un cambio de brújula, sino más bien una insistencia en lo que ya está ocurriendo. Yo creo que estamos hoy día con un problema de fronteras políticas mucho más nítidos que lo que estábamos en el 2010. Con la emergencia de las organizaciones juveniles de distinto tipo, con el surgimiento de unidos y organizados, evidentemente el gobierno está avanzando en la dirección de afirmar un polo popular mucho más fuerte que lo que se dio en los primeros años del kirchnerismo. Gracias por ver el video.